Vamos a evaluar un estudio de glándulas mamarias para ver cómo hacemos la evaluación de las imágenes con medio de contraste. Primero vamos a quitar el nombre del paciente. Aquí en preferencias, luego otra vez damos preferencias y aquí nos aparecen los datos de los que van a aparecer dentro de las imágenes. Quitamos el nombre del paciente y ahora sí, ya aparecen todos los datos excepto el nombre del paciente que debería de ir aquí. Entonces esta es una paciente en la cual nos la envían por un V-RATS 4A que es una baja probabilidad de malignidad y la envían porque encontraron una lesión sospechosa en el radio de las 10 a 2 centímetros del pezón. Buscamos en las imágenes T2, T2 con saturación de grasa, T1 y la secuencia de difusión y generalmente donde vamos a ver más cambios debido a los cambios inflamatorios es en la secuencia T2. Recuerden que en la glándula mamaria en la resonancia magnética la glándula mamaria derecha corresponde a la derecha y la izquierda a nuestro lado izquierdo. Eso es por la posición en la que se coloca a la paciente. Entonces aquí vemos que esta es la glándula mamaria derecha, hay una asimetría por mayor tamaño del lado izquierdo. Vean incluso cómo contacta la parte de la bobina y eso hace que haya cambios estructurales y que el pezón no se define adecuadamente. Ese es uno de los problemas que hay cuando las glándulas mamarias son demasiado grandes. En este caso la asimetría por aumento del tamaño de una glándula es un hallazgo que se puede considerar común y variante anatómica normal. Hay mucho tejido fibrolandular, es denso mayor para la edad, lo clasificaríamos como heterogéneo según la clasificación de VIRREX y pues evaluar la lesión de la glándula mamaria izquierda en el radio de las 10. Tendríamos que hacerlo de forma multiplanar. Entonces aquí lo que vemos es que la piel esté bien, la piel, los pezones, la región retroaglandular, luego el tejido fibroaglandular, luego la región retroglandular, los músculos pectorales y la región axilar. En este caso vamos a ver cómo se evalúa la secuencia contrastada, así es de que vamos a olvidar los demás pasos. Esta es la secuencia Vibran que utiliza General Electric, es una secuencia Vibran. Esta se llama Vibran Flex, la primera secuencia Vibran que salió General Electric o incluso todavía existen esas secuencias porque esta es una secuencia especial la Vibran Flex y hay un artificio en la Vibran normal en la que las glándulas, la región axilar del lado izquierdo muestra un artificio, un artefacto y se ve una hipointensidad que no permite una adecuada evaluación de esta región de la glándula mamaria. Con la secuencia Vibran Flex se eliminó ese artificio y la saturación de la grasa es más homogénea y por lo tanto la evaluación de las imágenes contrastadas es mejor. Entonces vamos a irnos al administrador de pantalla. Aquí está. Antes de eso vamos a estar seguros que estemos trabajando en este cuadro, se pone en rojo y después nos vamos a ir a la lista de pacientes y aquí van a aparecer las secuencias. Yo tengo el ReadyView, entonces lo escogemos el ReadyView y nos van a aparecer las opciones que hay para hacer la evaluación de la glándula mamaria. Estas son las evaluaciones que podríamos utilizar, que es esta y esta de aquí. La que yo utilizo es la sustracción para evaluar cómo se va a realizar la evaluación. Vamos a quitar el nombre de la paciente. Todavía se está cargando. Y ahora la quitamos con el botón derecho sobre el nombre del paciente y ahí van a aparecer dos opciones con un ojo abierto y cerrado que es mostrar y ocultar y lo ponemos en ocultar y ya se ocultó el nombre. Debería de aparecer aquí. Entonces aquí como pueden ver aparecen en la pantalla de General Electric van a aparecer cuatro sin cómo tomar este. Lo estoy haciendo con el iPad y es muy buena la imagen pero es muy incómodo de estarlo trabajando. Entonces aquí está. Parece que ya. Vamos a ver. Aquí está. Y aquí entonces podemos ver que hay cuatro ventanas de trabajo y una ventana de este lado. Aquí lo que vamos a hacer en esta parte de aquí aparecen estas opciones. Damos clic aquí en la fase y van a aparecer todas las fases que tenemos. Nosotros hacemos seis fases. Tomamos la fase 3 que es la que ya va a estar contrastada y la marcamos en todos lados. Aquí aparece. Aquí aparece. Agarramos la fase 3. En esta imagen la pantalla automáticamente nos pone la saturación de la grasa y la máscara para hacer la evaluación de las imágenes contrastadas. Se supone que la imagen es mejor, pero a mí me gusta más trabajar en las imágenes de origen. Y volvemos a escoger la fase 3. Igual aquí escogemos las imágenes de origen y la fase 3. Y ya podemos ver que tenemos las cuatro ventanas con la misma fase. Cuando están en la misma fase, todo lo que haga en una se va a cambiar en la otra. Y eso lo hacemos para buscar una buena contrastación. En la de mayor tamaño vamos a buscar la mejor contrastación, donde se vea mejor la contrastación de las imágenes para hacer la evaluación dinámica. Aquí aparece. Entonces aquí ya tenemos esta ventana. Va a aparecer la misma ventana aquí. La misma ventana acá. La misma ventana acá. Y en todas las ventanas vamos a tener... En todas las áreas de trabajo vamos a tener las mismas ventanas. Entonces, para elegir las seis secuencias, tenemos que convertir esta imagen a cuatro imágenes, tres, a cuatro ventanas y para eso lo hacemos aquí. En esta parte de aquí. Damos clic en la del lado izquierdo. Y van a aparecer estas, que es la opción. Esta es la pantalla de nuestro lado izquierdo y del lado derecho. Aquí podemos ver. Esta es la del lado derecho. Vamos a elegir la de cuatro ventanas. Y nos van a quedar cuatro ventanas. Y todas nos quedan con la fase tres. Entonces, cerramos esta para que no nos estorbe. Y ya tenemos todas las imágenes con la misma ventana y con las mismas características para que la evaluación sea la misma. Ya que tenemos la misma ventana y todo, ya podemos hacer el cambio de fases. Y hacemos la fase uno. Fase dos. Fase tres. Fase... Cuatro. Cinco. Y fase seis. Y la última fase que nos queda, generalmente en la fase donde se van a ver los cambios tempranos, es en la fase dos o en la fase tres. Pero en la fase tres se van a ver mejor para hacer la evaluación multiplanar. Entonces, tomo la fase tres y esta de aquí la pongo en el plano con el botón derecho donde dice axial y elegimos el plano coronar. Y ya con esta vamos a ver en qué localización están las lesiones. Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, la glándula mamaria izquierda. Y vamos a ver cómo está. Y aquí vamos a ver los pezones que van a estar en esta región. Así que de ahí vamos a hacer la numeración. Para buscar el nódulo que nos refirieron. Y aquí se ve, miren, es... Esta sería la glándula mamaria izquierda. Este sería el radio de las diez. Y esta es la lesión que se supone que están buscando. La ponemos en forma multiplanar. Y aquí vemos cómo aparece marcada también en el plano axial. Que esta es la que correspondería con la imagen que observaron en ultrasonido. Y que mencionaron como cuatro A en la clasificación de VIRATS. Entonces, en nuestra evaluación lo que nosotros vemos... Vamos a hacerlo más grande. Lo que nosotros vemos es que es una lesión. Se ve mejor en la pantalla. Déjenme... Aquí tengo que enviar todas. Aquí está. Entonces, como podemos ver, es una contrastación heterogénea. Tiene áreas hipointensas en su interior, pero los bordes son bien definidos. No los veo luvulados o espiculados. Y el tejido adyacente no muestra cambios en la estructura. No hay retracciones, no hay desviaciones de los ligamentos de Cooper. Todo el tejido parece que está distribuido de forma normal. Estas características que vemos podrían corresponder con un fibroadenoma. Pero vamos a ver la evaluación dinámica. Y para hacer la evaluación dinámica... Vamos a aparecer las otras. Aquí aparecen. Vamos a cambiarlas. Para que estén iguales todas. Y entonces vamos a elegir en esta... De mayor tamaño, la fase 3. Aquí está la lesión que queremos ver. La hacemos más grande. Para manejarla. Y para hacer la evaluación de la gráfica, vamos a escoger en las herramientas de visualización un ROI. Que en este caso es redondo. Podríamos escogerlo de otras formas, poligonal o cuadrado. Pero el redondo es el que se utiliza. Así que damos clic ahí. Y ponemos el ROI sobre la lesión. Y vamos a ver cómo cambia la curva de contrastación. Y aquí está la curva de contrastación. Ese ROI está en todas las fases. Está evaluándolas. Y nos va a dar una contrastación de tipo ascendente. La ponemos en varios lados. Para corroborar que sea constante la curva. Y vemos que es constante y que es una curva ascendente. Es decir, es una curva tipo A. Que nos indica características benignas. Por lo tanto, esta lesión tendría características más para fibra de enoma que para otro tipo de lesión. Aquí hay dos opciones. Podríamos ponerla como dos de la categoría de birras y darlo como fibra de enoma. Pero lo que yo recomiendo más es que esta paciente siga en evaluación. Que se le haga ultrasonido. A ella se le hizo elastografía. Y en la elastografía también no fueron determinantes. Así que en base a lo que se vio en el ultrasonido. Lo mejor es que la demos como una birras 3. Para que en seis meses se haga otra evaluación. Y se corroboren las mismas características.